Hola, hoy vamos a aprender a hacer una bonita flor negra de organza pues que se puede poner tanto de día, porque es muy bonita y es muy de niña como por la noche saliendo de fiesta o yendo a boda si vas vestida de negro bueno, cuando os apetezca la flor es esta y vamos a empezar ya pues para hacer la flor necesitamos unos pétalos que enseguida os voy a enseñar como se hacen son así, hay que hacerlos de diferentes tamaños y los hacemos, pues yo he encontrado este material organza o tipo... no sé, velo bueno, pues cortamos cuadraditos voy a cortar dos, ya que yo había hecho mis deberes antes bueno, lo doblamos y otra vez lo doblamos y ahora lo que vamos a intentar es cortarlo en un triangulito un triangulito o un ángulo es un ángulo de 90 grados bueno, ya veis que tenemos unos circulitos más o menos hay que hacerlos de diferentes tamaños cogemos un mechero o una vela porque nos sería más fácil y con pequeños toques sin acercarse demasiado a la llama pues le vamos quemando los bordes porque así se va curvando y encima no se van a salir los hilitos vale, enseguida voy a acabar aquí cuando lo tengamos ya hecho lo que necesitamos es una aguja e hilo y los vamos metiendo desde el más... hay que recoger esto un poco los vamos metiendo desde el pétalo más pequeñito que tenemos hasta el más grande veis ahí ya tengo varios y da igual si los ponéis todos a la vez o si vais uno por uno por colocarlos más o menos en la dirección que queráis cuantos más pétalos hay mejor se verá la flor entonces cuesta bastante trabajo pero cuantos más pétalos hay mejor queda la flor entonces yo os aconsejo que hagáis muchos muchos de diferentes tamaños y bueno como podéis ver simplemente pasar la aguja con el hilo negro claro e intentar siempre que sea el mismo color porque así se ve cuanto menos ya veis que no he tenido mucho cuidado en los bordes de los pétalos pero eso es lo bonito de la flor porque cuanto más imperfectos sean más efecto real darán a la flor bueno dejadme acabar aquí ya veis que yo lo pongo sin ningún orden simplemente los voy arreglando antes de pasar la aguja que de vez en cuando lo paso para asegurar los pétalos que no vayan todos en la misma dirección y cuando lo tengáis ya hecho cuando tengáis todos los pétalos puestos acordaros siempre de poner los más grandes los últimos y con la curvatura hacia adentro o bueno hacia afuera como vosotras veis que queda mejor como os gusta más pues cuando lo tengamos todos yo ya los tengo todos aseguramos los pétalos de que no se vayan corriendo voy a pasar la aguja dos veces y vamos al siguiente paso bueno cortamos lo que sobra de hilo vale en el medio como habíamos puesto los pétalos pequeñitos dejamos sitio para poner una piedrecita y un adorno que había hecho antes bueno como vosotras veis que queda mejor y dependiendo de lo que tengáis por casa aquí tengo unos cristalitos Swarovski negros que van a quedar muy bonitos ya que queríamos hacerlo todo negro en plan gótico jajaja bueno pues allá vamos cogemos pegamento pegamento de esos calientes calientes como podéis ver mi pistola está bien guarra habrá que limpiarla bueno pues ponemos los cristalitos tampoco tenéis que tener mucho cuidado ponerlos sin más porque así no se nota el pegamento si queda algún hilito esperad a que se seque y vais tirando y enseguida enseguida se queda como si no hubiese pasado nada vale cogemos una diadema yo tengo estas que las consigo muy baratas por menos de un euro la podéis encontrar en cualquier sitio y le voy poniendo pegando un un lacito una cinta negra bueno pues le ponemos pegamento a la flor y la vamos conectando ahora cuando esté ya más o menos pegada cogemos uno de los pétalos que me había sobrado lo voy enrollando sin más como doblando en tres partes para asegurar por el otro lado enseguida veréis bueno le pongo un poco de pegamento ahora coge el pétalo como podéis ver lo doblo sin más sin tener mucho cuidado es que esto es lo bonito cuanto más caótico mejor queda al final y parece que es todo profesional bueno aquí tenéis la diadema espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente video hasta luego